En las estaciones, cojalas de mis emociones Sigo sin entender por qué Desde que te fuiste el verano se fue contigo, contigo Y ahora el fucking corazón da frío Porque vos te fuiste y el verano se fue contigo Contigo, yo en el fucking corazón da frío No me importa vivir en invierno, peor era vivir en un infierno Baby, yo pensaba que lo nuestro era eterno ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Desde que te fuiste estoy de gira, ya ni duermo Y perdona a tu mamá, ella un sol era en verdad Ella no tiene la culpa de que tú tengas maldad No me salgo de estar tú más sola, no me voy a enterrar Tengo cosas por hacer, tengo cosas por lograr ¿Cómo haces pa' dañarme? ¿Cómo haces pa' dañarme? Desde que te fuiste el verano se fue contigo, contigo Yo en fucking corazón da frío, porté, porté, porté